Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, ya por fin ha salido lo que es la nueva temporada 8 de este 2023, donde ya tenemos el nuevo pase de batalla, algunos eventos y más cosas que veremos a continuación. Así que ya sin nada más que decir, vamos a empezar primero viendo el nuevo pase de batalla. Bueno, como verán que ya tenemos lo que es el nuevo pase de batalla de esta temporada 8, donde tenemos de primeras recompensas épicas lo que es esta Fennec. Que bueno, la Fennec al día de hoy la han desfriado mucho, pero... Es fiable, solo para cercanas distancias. Y bueno, la skin. Bueno, está buena. Me recuerda un poco a la edición oro que tenía la ruleta del Maze ese que tenía la máscara de oro, algo así. Si no, tenemos a este nuevo personaje, que es Atsumebachi. Está increíble. Por las alas me recuerda como un operador que metieron el antiguo pase ese de Ghost in the Shell. Es algo así parecido. La skin está buena. Creo que es así porque es un personaje nuevo. Y también que hay otro que es nuevo que lo veremos más adelante. Y bueno, aquí está la tarjeta. Es el personaje nuevo que acabamos de ver. En una ciudad que, bueno, no sé cuál puede ser. Aquí tenemos esta skin gratis de temporada que es de una DRH. Que, bueno, no está mal. Así que tenemos un para... ¿Cómo se llama? Este, un traje aéreo. Otra mochila aparte gratis. El avatar, si me equivoco. Este es el otro personaje nuevo que veremos más adelante. Aquí tenemos algunos cut points cuando compramos el pase y así podemos comprar el otro para el siguiente pase. Y aquí tenemos este, para entre el nivel 7 y 8 lo que es este, la nueva granada del juego. Que bueno, está en el VR pero al parecer lo meterán para el multijugador que es la granada de racismo. Bueno, esto creo que va a fastidiar mucho en Rankers porque sabrán que en el VR esto lanza con las lanzas. Este, aparte tira, suelta otras granadas que eso sí que en el VR sí que no molesta mucho. Pero multijugador creo que sí molestará sobre todo para punto caliente y indominio. Aquí tenemos un skin para el bombardeo de humo. Y aquí tenemos la segunda skin del pase de batalla que es esta SKS que, bueno, está bien. No digo que sea mal, solo que, bueno, no sé qué pensarán ustedes, pero está bonita el skin. Aquí tenemos otro personaje que este dominó. Bueno, nada mal. Está bueno el traje. Los colores, sobre todo el rojo, me gusta. Y, bueno, no sé qué pensarán, pero ahí está. Uy, se oye una sorrita. No sé si escuchará esto, pero se oye una, este, una, este, Esa alarma sí que usan, este, los bomberos creo, o la, o la ambulancia. Ahorita se está escuchando. Que vaya un momento rano. Pero bueno, continuando tenemos lo que es este, el llavero del pase, que es este, una avispa. Creo que está inspirada en el personaje que vimos primeramente. El épico. Y aquí tenemos el emote de este pase, a ver. Ah, este es un proyector del, de la ciudad del, será del BR, será del BR, si me equivoco. No sé, pero está bastante chulo. Aquí tenemos otra arma, que esta es la Holger, que hace tiempo que no ven a Holger. Bueno, la skin está algo regular. Aunque la versión épica tampoco está mal, sobre todo el color verde, que esto sí que detalla mucho. El cargador que tiene ahí algunas cositas. Y bueno, está bonito. Aquí tenemos la nueva arma de esta temporada, que es la escopeta Argus. En el, como para que no sepa, esta es de Black Ops 3. Y en su tiempo, reventaba muchísimo el emotivo jugador. Incluso a lejanas distancias, este, mataba, se los juro. Esto parece que, según lo que oí en el BR, este, es la escopeta número uno del juego. Y creo que está por encima de cualquiera, sobre todo de la HS, la VI-15 y la KRM. No sé qué pensan ustedes, pero ahorita tiene 28 por 8 de daño. La candencia 63. Guau, su máquina. Algo me dice que esto va a traer muchos problemas otras en el BR. Pero bueno, aquí tenemos este, el marco. Uy, está chulo. Está bien. Está en forma de avispa, así con todo el cuerpo y la cola. Ah, aquí vemos el otro personaje, que es este Sims. Esta versión de Sims creo que me gusta más. La primera también me gustaba porque era así, triple traje militar. La otra, bueno, estuvo más o menos, pero esta sí que me gusta, sobre todo el peinado y ese báculo que tiene detrás. Uy, se me creció un poco el juego. Bueno, aquí también verán monedas de bóveda de pase. Y aquí hay otra, me explica que esta es la LK-24. A ver, vamos a verlo más de cerca. Esta tiene esta mirilla, coge, si me equivoco. Y la skin está bastante buena, la verdad. Creo que de todas, creo que esta es la mejor skin del pase, si me equivoco. De la mirilla, creo que será regular, pero la skin me gusta, tan solo miren ese acabado. Este todo marrón con así piedras, está bastante buena. Continuando. No me salte nada. Creo que ya estamos al final. Y bueno, aquí tenemos la mochila del pase. Bueno, sin más. Hace una mochila pequeñita. Que no está mal. Y aquí estamos ya como en el nivel 50, donde tenemos la versión épica del arbus. Bueno. Muy buena, sobre todo miren, tan solo miren, esta es la culata que está cubierta de pura madera de árbol. También este, algunos acabados así tipo metal y todo eso. Está bastante bueno. Y aquí tenemos al otro personaje nuevo que es de Ayo Monk. Este, si me equivoco. Creo que es la primera vez que viene de fuego junto al Sasu Mebachi, si me equivoco. Está bastante bueno. Tan solo miren esta máscara de tigre. Tremenda espadota que tiene detrás. Y ese tremendo collar. Está bueno, está bueno el personaje. Y bueno, aquí tenemos otras cosas que, bueno, son de regreso azul. Más, digo, más créditos. Y monedas vuelven al pase. Y bueno, ya visto esto, ya vamos a correr a comprar lo que se pase. Ay, me cae rato, me estoy atorando. Aquí están, aquí está la versión premium, que aquí da estas cositas. Este, es una OS, un paracaídas. Otro avatar. Avatar, avatar, remoto, no sé. Este, un cuadro. Y esta es otra tarjeta. Ya que está regular, que esta lo voy a comprar. Muy bien. Ahí ya tenemos a la Fennec. Aquí tenemos a Sasumibachi. A mí me cuesta creer que este sea el primer personaje de paso y esté bastante bueno. Aquí tenemos la DRH, que casi es para que aparece gratis. Y la tarjeta. Bueno, aquí antes de pasar con el resto, aquí estamos en esta pardada donde muestran casi todo lo que vendrá más adelante en la temporada 8. Aquí tenemos que devuelve la Krik mítica. Aquí esta es la hoja de ruta, si me equivoco. Aquí se ve las recompensas de ese evento, que ya era en la KN44 y el Blackjack, que dijimos. Aquí ahora tiene créditos que vendrá más adelante, como una Dingo posiblemente épica y un llavero. Aquí están los operadores de pase que vimos hace poco. Algunas cositas, como la Argus y la Gran de Racismo. Algunos nuevos modos, también como el nuevo mapa, que es Kurohanna Metropolis. Persona que hizo decisión. Y estas son cosas de eventos seguidos, como la nueva Armas Ice, que vendrá más adelante. Esta cosa creo que hace una SMT es épica. Aquí también tenemos otros eventos. La Gran de Racismo, el pase y la suscripción mensual. Aquí viene la Raid, la mochila y esta, si me equivoco, creo que es una Lapa. Ahora ya estamos por fin en el apartado de eventos, que aquí verán, tenemos lo que es ya el gran evento, que esto ya dentro de poco iniciará. Aquí se llama Conquista Fantasma y esta es la cadena 44 que ahorita ponemos en la hoja de ruta. Que bueno, está más o menos. Aquí tenemos a unos personajes que vendrían aquí por medio de estas misiones, que esta es... ¿Cómo se llama? Bailo, si me equivoco. Aquí tenemos, por ejemplo... Ah, este es el Canger por la nueva actualización. Uy, ¿y esto? Avellana, intercambio por recompensas durante evento Brisa de Otoño. Este no es el gran evento, creo que es otro. ¿Y esto qué es? Ah, un llavero en forma de paleta de corazón. A ver... ¿Qué cosa? ¿Son otras? Hoja de maple. Esta es también por otra recompensa del evento. Esta es una OL736. Y esta es una Chevrolet. Ah, uy... Madre de Dios, todo lo que está andando acá. Ah, así que esta es para esta, para intercambiar. Ah, la miércoles. ¿Qué skin? ¿Qué skin de la M2? Hoy está... Está bueno, la verdad. Dios, ese acabado azul, blanco. Quizás no tenga movimiento, pero está bastante bueno con el cargado, sobre todo. Dios, qué bueno está esa skin. A ver... Aquí tenemos la lleva inglesa. Esta sí que tiene animación. No está mal. A ver... Esta es creo que es una K47. Este... Un ZRG. Uy, este es un skin de la par. A ver... Nada mal. Está buenísima. Y aquí tiene... Uy... Un skin del Goliath. Y tiene animación, sobre todo. A la miércoles. Este... Esto nos dan cuatro cosas épicas para canjear. Dioses. Creo que hace tiempo que no veía algo así. Está muy bueno este evento. A ver qué jugar a muerte para conseguir todo esto para canjearlo. Nada mal. Aquí tenemos con los eventos de temporada que aquí... Ah, sí. Lo suponía, era una SM10 épica. A ver... Está bastante bueno. Por el cargador creo que lleva el más pesado. Eh... Eh... El cañón creo que también es el más pesado de todos. Es quien está bastante bueno, de verdad. Hay que saber qué misión son. Este es un multijugador AVR. Eh... Mil daños. Aquí está para poder canjear a este personaje que ya vino hace tiempo. Creo que era por medio de un evento. Eh... Esta es música antigua del juego. Mmm... Ah... Algo más. Este... Un avatar. Eso sería todo. Y aquí estamos lo que es el evento de esa sesión. Que aquí voy a canjear. Para un rato. Y este es aquí el personaje de esa sesión que este es par. Que bueno. Por lo menos tiene un diseño que por lo menos vale la pena. Que la última vez que vino por el gran evento tenía un skin... Ah... Un rosa que no me juzguen. Pero... No soy muy fan de ese color. Pero aquí... Me gusta mucho más con ese toque oscuro. Y esa... Ese diseño así tipo futurista. Digo que sea la gran cosa. Pero por lo menos está decente. Y bueno, ya para terminar estamos acá en la Tiene Cállitos. Que por ahora lo único nuevo que he metido son... Esta 50 GS y esta Artie 50. Y aquí hay algunas cosas que no vi antes. Que creo porque ya no reviso mucho la Tiene Cállitos. Como este... Este llavero. Otro. Y esta acá que nada coleccionó hace tiempo. Y por ahora este es lo único nuevo que he metido. Ya que más adelante como dije meterán... Lo que es otro llavero como siempre. Uy... Otro llavero. Y lo que es este... La Dingo. Que si me equivoco debe ser la... La skin épica para la Tiene Cállitos. De ahora de esta temporada 8. Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy. Como vieron, eso fue lo primero que salió de la temporada 8. Y la verdad es que está muy impresionante con respecto al pase que está a 10 de 10. Y de los eventos que están dando muchas recompensas épicas como del M2, el Goliath y la par que vimos que están grandiosos. Y con esto ya cerramos este gran inicio de temporada 8. Y además que estemos atentos porque pronto sacarán otra nueva beta con contenido para la temporada 9 y 10. Y ya sin nada más que decir, muchas gracias por verme y hasta la próxima. Y ya sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video.